¿Cómo se hizo el trabajo de la ciudad? Lo que hizo que en definitiva, estando en tercera división, pudiéramos ser llamados por nuestro orden, nuestra organización y nuestra gente, un equipo grande. Yo siempre he pensado que los éxitos son fruto del trabajo, son fruto del esfuerzo y muy poco del azar. Y la verdad es que así se fueron dando las cosas. Las manos siempre faltan. Ahora, indudablemente que en este camino se han cometido errores, no podemos negarlo. Pero entiendan que si ellos se han cometido, han sido únicas y exclusivamente producto de que en el fútbol y en esta actividad se pueden cometer. Hoy día le vamos a hacer entrega al actual presidente de la institución de una memoria con el inventario de los bienes de la corporación, una memoria con los elementos de uso diario de nuestra corporación deportiva y también una memoria con los estados financieros. Decirle que cuenta con todo nuestro apoyo, decirle, y que no es menor, que aunque muchos digan que no hubo competencia y no hubo otra lista, el valor, Pablo, está en que tú fuiste capaz de asumir este riesgo y asumir este desafío. Nadie más lo quiso hacer. Y eso, para nosotros, que queremos a Curicunido, es loable y queremos que sepas que siempre, en algún momento que lo necesites, podrás contar con nuestro apoyo y no dudes en llamarnos si así tú lo estimas pertinente. Pablo, recibe tú, de manos de Julio, como gesto de la entrega del mando de Curicunido, estas memorias y estos balances que espero sean guardados en la institución como un documento histórico. No solamente te haces responsable de una institución como la que se refleja en estos documentos, sino que hay algo en estos documentos que no se puede reflejar y que yo lo viví. Lo he vivido cada vez que llego a la NFP. El prestigio, la admiración con que se mira Curicunido, realmente es increíble. El directorio que sale y el presidente que sale ha dejado, en ese sentido, la vara mucho más alta que lo que está acá. Nos respetan, nos miran con admiración a nivel nacional, en todos lados, y eso no se debe a un trabajo de 11 años, únicas y exclusivamente, sino que al cariño con que se hizo ese trabajo. Así que yo te doy las gracias, Julio. Yo creo que eso no te lo había dicho antes porque esperaba un momento como esto para darte las gracias en ese sentido. Y admiro, envidio y es de esperar de poder estar a la altura de lo que tú pudiste hacer a nivel nacional por Curicunido. El club se entrega totalmente financiado. ¿En qué sentido? En que todos los compromisos que adquirió Curicunido durante el 2011, que seguramente se tienen que pagar parte de ellos el 2012, porque hay dinero comprometido por el canal del fútbol, que de la gestión del 2011 llegan los primeros días del 2012, y en todos esos dineros que llegan el 2012, se están cancelando todas las gestiones del 2011. El club lo ha sido revisado por Pablo el día viernes, donde no tiene deudas y las que están contraídas tienen un plazo de un año, como hay convenios que en su momento no los pudimos pagar, en ejemplo tesorería, pero están totalmente financiados con las platas que le tienen que llegar a Curicunido gestión 2011. Entonces, nada, no se ha tocado ni un peso de gestión 2012 de lo que pudiera ir, porque no podría ser. Pero el club está totalmente saneado. Yo tuve una reunión el jueves pasado con el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, quien nos informó materialmente que la carpeta sintética ya estaba materialmente a disposición nuestra, para cuando nosotros le digamos que la instalen. Y el costo de instalación, más la carpeta, corre por parte de la FIFA, del proyecto. Lo que a nosotros nos piden, ¿cierto?, es el requisito de poder hacer las obras civiles, lo que estamos, ¿cómo se llama?, estamos de alguna manera ni siquiera gestionando, es decir, mucho más que eso. Estamos rigurosamente trabajando, yo creo que es uno de los principales objetivos que hemos tenido durante este tiempo, porque lo queremos tener lo antes posible. Muchas gracias por su tiempo y gracias por venir. Gracias por ver el video.